Hoy hemos seleccionado un tema que tiene que ver con algunos dolorcillos de cabeza que nos dan por ahí, ¿verdad que sí? Tú sabes que sí, delegado. Tenemos con nosotros al delegado de Prodecona, Sergio Cázares, y el tema SAT que siempre nos pone a temblar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y siempre con temas de interés para toda la ciudadanía. Yo te agradezco mucho porque siempre que platicamos, pues es muy educativo. Aprendemos mucho contigo de cómo sí podemos ser buenos contribuyentes, más allá de que nos asusta el SAT, nos asustan los impuestos, queremos ver cómo pagar menos, o no sabemos qué podemos deducir, y bueno, muchísimas cosas que siempre nos andan ahí revoloteando en la cabeza. Pero en este caso vamos a hablar de un tema dentro del tema que tiene que ver con un ABC para personas contribuyentes. Y así, miren, hasta tengo aquí en mis manos el libro que tiene toda esta información. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Por qué lo hicieron? ¿Somos tan mal quedados? Mira, Luz Amalia, con el gusto de estar el día de hoy aquí y agradecerte el espacio. Y Prodecona está cumpliendo 12 años. Ya los primeros 12 años, dice nuestro procurador, para empezar con esta segunda etapa precisamente de Prodecona. Y con ello, precisamente, uno de los puntos primordiales de Prodecona es la cultura contributiva. Como tú bien lo mencionas, ay, el SAT, cuando escuchamos del SAT decimos, ¡ih! No quiero escuchar, no quiero saber. Pero creo que el día de hoy es muy importante y esa parte de la cultura, así como tenemos que tener una cultura financiera también que es muy importante, también la cultura fiscal al día de hoy es muy relevante para todos los contribuyentes y para cualquier persona, porque ya estamos inmersos completamente recordando, y con el punto lo comentábamos previo a entrar al programa, el tema de que todo mexicano mayor de edad ya tiene que estar en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, cuando escuchamos esa parte, decimos, oye, pero ya voy a pagar impuestos, la respuesta es no, ya voy a presentar declaraciones, la respuesta vuelve a ser no, solamente tienes que registrar ya por una obligación fiscal. Y con eso, precisamente, este ABC que ponemos a disposición de todo el público es tratar de explicarles con palabras muy claras, viene hasta con diseños, dibujos, está muy padre la edición de este manual, en donde les explicamos precisamente el 1, 2, 3, el ABC, de qué es lo que tenemos que saber, lo que es básico, importante, porque al día de hoy, lo vuelvo a repetir, todos estamos inmersos en el tema del SAT, ya todo es electrónico, todo está cuadrado, si yo pago la luz, si yo pago teléfono, si yo pago internet, el SAT ya sabe qué es lo que estoy precisamente pagando, gastando, emitiendo de mis ingresos. Todo es digital ya, toda la factura que es pidas, ya no te preocupes si se te perdió la hojita, porque antes era sácale copia porque se borra a los tickets, cosas así. Ya, eso ya no, ya pasó de modo. Pasó a la historia. Ahora todo es a través del correo electrónico, ahí te llega la factura. Y en el momento que te la expiden, pues ya está en nuestra plataforma personal del SAT, ahí dice todo lo que te facturan, todo lo que pagas, te compraste. Exacto. Al día de hoy, el SAT, así lo llama, es un repositorio, que Luz Amalia Barrón tiene uno en el SAT, Sergio Cázares y todos los que nos están viendo y escuchando, también tienen uno en el SAT y ahí está toda la información. Si yo, yo que trabajo en PRODECOM, ahí está mi nómina que me paga PRODECOM y ahí están los gastos que yo realizo. Entonces, toda esa información ya está. En el caso de las empresas, pues es mayor el uso que tienen porque ellos sí se dedican a estar facturando, a lo mejor a un cliente o la factura global. Si es, por ejemplo, una gasolinería, no sé cuántas facturas pueden tener en el día o un supermercado. A diferencia de la tiendita, la mejor de la esquina, que es muy poco lo que le piden factura, pero todos esos ingresos se genera un comprobante fiscal, un CFDI que viene ahí, la definición precisamente, que es una factura en donde esa información ya la tiene el SAT y también va a tener todos nuestros gastos, todas nuestras compras. Y entonces es mucho más fácil, tanto para la autoridad como para el contribuyente ahora, poder revisar, analizar y pagar los impuestos. Claro. Oye, antes de entrar más de lleno con esto, que la verdad este manual está muy interesante y está muy divertido, tiene muchos dibujos. Lo ves y no te aburre leerlo, hasta se te antoja porque está muy atractivo, la verdad. Quiero hacer mucho énfasis en lo que mencionabas al inicio, de que desde el momento que tenemos 18 años, así como el INE, tenemos que tener ese registro ante la Secretaría de Hacienda. Así es, una reforma que fue a partir del 1 de enero del 2022, todo mexicano mayor de edad, y la campaña fue los jóvenes ya tienen que registrarse en el SAT, porque va enfocado mucho a estos jóvenes, que son los que seguramente en muy pronto, o en muy poquito tiempo, van a entrar al tema ya laboral, o al tema ya de tener ingresos, y tener que pagar los impuestos. Entonces, todo mexicano mayor de edad a partir de enero del 2022, debe de registrarse en la base de datos que tiene el SAT, que se llama RFC, que es nuestro Registro Federal de Contribuyentes. Como bien decías, Luz Amalia, es como darnos de alta en el INE, para tener nuestra identificación, ya vamos a tener nuestro RFC. ¿Y nuestro como clave? Nuestro RFC, que se compone de cuatro letras, seis números, que son las letras por mis apellidos paterno, materno y nombre, mis seis dígitos numéricos, que es año de nacimiento, mes y día de nacimiento, y los últimos tres que conocemos como homoclave, esa te la va a asignar el SAT, solamente el SAT te la puede asignar, y es por ello que ahora el SAT pide precisamente que hagamos el procedimiento, entreguemos nuestra documentación, acudamos al SAT para verificar que Sergio Cáceres se está sentando con el SAT y está entregando sus documentos que no deben de ser apócrifos o que vaya a tener algún mal uso, y ya me registro y ya tengo yo mi homoclave. Entonces, quedo en la base de datos, oye, y la primer pregunta, porque son dos las preguntas que se hacen, ¿voy a pagar impuestos? La respuesta es no. ¿Voy a presentar declaraciones? La respuesta vuelve a ser no. Hasta que tengas actividad ahora sí. Exacto. Ahorita solamente me subí al padrón, pero ahí ya, ahora sí, ya tengo mi RFC completo con homoclave y cuando tengo un ingreso, ahí vamos a aumentar nuestras obligaciones. Y se enfoca mucho, Luiz Amalia, a los jóvenes, porque están, puede que empiecen a estudiar en esa edad de 18 años, pero puede que empiecen a hacer su servicio social, una prestación de servicios, y en algunos lugares les dan una remuneración o les dan algunas becas. Al día de hoy, para cualquier beca, te piden nombre, identificación y tu RFC. Entonces, ya todo está cruzado precisamente. Cualquier trámite que tengas que hacer, por ejemplo, ante un fedatario público, venta de terreno, de casa, compra, algún movimiento, te piden tu RFC. Y ya te piden tu registro federal de contribuyentes, que ahora se llama constancia de situación fiscal, que son dos hojitas en donde vienen todos tus datos, tu domicilio fiscal, que es muy importante, Luiz Amalia. Ese ha sido un punto que hemos visto en PRODECOM, que el domicilio fiscal no lo tienen actualizado. ¿Que sea similar a la INE? Es que no, no precisamente. No precisamente. Esa era una duda que yo tenía. Y aquí me gustaría explicarlo, y en el manual, en el ABC para personas, viene el tema del domicilio. Tengo mi domicilio particular, pero ante el SAT se llama domicilio fiscal. Va a depender de qué actividad. Si yo tengo una papelería, por decir un ejemplo, mi domicilio fiscal va a ser en donde yo tenga mi tienda, que levanto mi cortina y vendo la papelería al público en general. Ese es mi domicilio fiscal. Si yo trabajo en PRODECOM, estoy en el régimen de sueldos y salarios, soy asalariado. Así es la actividad. Entonces, mi domicilio fiscal va a ser mi domicilio particular. Y ese es un punto que aquí en Nayarit nos ha tocado, porque muchos contribuyentes tienen su domicilio domicilio en Avenida México, esquina con Abasolo, sin número. De PIC, Nayarit, Colonia Centro. ¿Si lo ubicas? Por supuesto. Es Palacio de Gobierno. Ese domicilio porque anteriormente se permitía que el patrón, que quien te paga la nómina, diera el domicilio para poderlo tener. ¿Y ahora no? Y ahora no. Tenemos el caso de Gobierno del Estado. Tenemos el caso de CEP o CEPEN, que nos da Avenida de la Cultura en Ciudad del Valle. Así es. Y algunos que trabajan en ayuntamientos, también el domicilio que les aparece en esta constancia es el domicilio del H-ayuntamiento del municipio que sea. Ah, ok. Y ahora hay que corregir eso. Sí, es muy importante que al día de hoy hagamos la corrección porque también fue parte de la Reforma 2022 que dice que tus datos de contacto, que es correo electrónico, número de teléfono celular ya te pide y tu domicilio fiscal sea el personal. Ok. Entonces, por ejemplo, todos los que estamos adheridos a los gobiernos estatales o municipales, ¿tenemos que hacerlo de manera directa? ¿Nosotros ir a hacer ese cambio o es vía en línea? Ok. La recomendación es que revisemos nuestra constancia para ver qué domicilio tenemos. Ah, ok. Si tenemos un domicilio que no es el mío o me cambié de domicilio, entonces tenemos que hacer la corrección. Y hay dos formas de poder hacer esa corrección. Es si tienes tu firma electrónica, con esa te ayudamos y podemos cambiarlo. Que puedas acudir a Prodecom, a nuestros servicios aprovechando, que son completamente gratuitos. Ahí te ayudamos a corregirlo con la firma electrónica. O la otra, agendar una cita en el SAT para que tú acudas personalmente con tu comprobante de domicilio, te sientes ante el asesor y le compruebes que ahí vives y ellos hagan la corrección. Para no revolver, quiero preguntar primero, en el caso de un joven de 18 años, regresándonos un poquito, ¿qué se va a registrar? Claro, se va a registrar, esa es la palabra correcta. En el padrón. En el padrón, ¿qué tiene que llevar? Ok, se hace un preregistro primero. También el SAT ya le llegó la tecnología. Nos metemos a la página del SAT y hacemos un preregistro en donde ponemos todos nuestros datos. Es como cuando quieres bajar una app nueva que te dice, pues tienes que cargar todo esto o cuando compras un nuevo equipo telefónico, pues metes todos los datos. Hacemos el preregistro en donde yo pongo todos mis datos, que es la CUR, el domicilio. Yo lo voy a poner y de ahí con ese preregistro voy a poner mi correo, mi número de teléfono celular y el SAT me va a mandar un correo electrónico para decirme el jueves a las 10 de la mañana está la cita para que acudas con los documentos en original y poder hacerte el registro. Ya tienes tu preregistro, necesitamos que vengas para verificar eso. Llevar tus documentos. Llevar tus documentos y ya con eso te hacen el registro. O sea, de esa manera presencial te tienen que ver. Exacto. Ya para el registro, sí, para que ya te den tu homoclave. ¿Qué necesitamos? CUR, comprobante de domicilio y una identificación. Los tres documentos básicos, ¿verdad? Se recomienda que lleven su acta de nacimiento por algún tema de alguna problemática con alguna homonimia. Ah, cierto. Si nos ha tocado. Nombres similares. Exacto. Nos ha tocado igualititos el mismo día. En el mismo registro civil y que no fue aquí, fue en una delegación en la Ciudad de México. Y hasta que llegamos al libro para poder ver, uno estaba en el renglón 1 y el otro estaba en el renglón 23. Qué curioso. Entonces, si se nos ha dado, le recomendamos que lleven el acta de nacimiento por si les llega a suceder eso y ya con el acta, pues ya se comprueba. Perfecto. Y por otro lado, a quienes pertenecen, a gobierno del Estado, ayuntamientos, que pudieran tener esa dirección de su trabajo y no la personal, pueden acudir. ¿Y qué requisitos son los que deben de llevar? Ok. Acuden con nosotros para revisarles y que necesitamos, que lleven un correo electrónico, de preferencia vinculado a su teléfono celular, porque ya todos los movimientos que haces en el SAT, por ejemplo, para generar una cita, el correo electrónico, la aplicación te da tres minutos y el SAT lo que hace es que confirma que ese correo esté funcionando, te manda una clave, un token, y en ese momento no lo tienen que mostrar y ya los capturamos para poder agilizar. Entonces, repito, correo electrónico, número de teléfono celular, su identificación y la CUR para poder comprobar eso. Si ya tienes tu contraseña o firma electrónica, nos va a ayudar mucho para poder avanzar. Se agiliza más. Exacto. Pues son dos datos muy importantes. Además, hay un anuncio que delegado de Prodecom va a ser un ratito más. Si conoces a alguien jubilado, pensionado de gobierno del Estado, de magisterio, burocracia, todo lo que es gobierno del Estado, si conoces a alguien jubilado, pensionado, hay una buena noticia que nos va a dar aquí el delegado un ratito más. No te la digo luego, luego, para que si conoces a alguien y lo tienes al lado, le avises, porque ahorita nos va a comentar. Tiene que ver con una devolución, así que les conviene. Un ratito más lo vamos a platicar. Y regresando con este manual, que la verdad está muy atractivo, delegado, inclusive platicábamos que hasta trae palabritas de esas que nos dicen los contadores, que decimos, guau, ¿de qué está hablando? ¿Me explica, por favor? Estoy viendo. Exacto, en la edición nos empezamos a ver el tema de los acrónimos, porque es muy común que te digan, oye, tu RFC, por lo general, todos los conocemos, pero a ver, ¿en qué régimen estás? ¿Estás en RECICO, por ejemplo? Y la mayoría de la gente se queda, pues, ¿qué es eso? Aquí hacemos una lista, por ejemplo, de todos esos acrónimos. RECICO es el régimen simplificado de confianza, pero sí el tema fiscal o contable se da a poder hacer una reducción y con palabras poder decir. Platicábamos, por ejemplo, de la DIOD. En ocasiones te dicen, oye, es que no estás bien en el SAT porque tu opinión sale negativa porque debes las DIOD. ¿Las DIOD? ¿Y qué es eso? Bueno, aquí explicamos qué es la declaración informativa de operaciones con terceros. Y si te va, si quieres expandir tus horizontes, vas a tener que pagar IGI. Exacto. Entonces, el IGI, oye, ¿qué es el IGI? Pues, es el impuesto general de importación. Si yo traigo algo del extranjero al momento de entrar al país, pues, va a pagar ese impuesto que lo conocemos como IGI y que su traducción, por decirlo de una manera, es el impuesto general de importación. Y así, en el número de acrónimos, uno, el que conocemos y todo mundo lo conoce es la factura. Al día de hoy, en las leyes fiscales no existe la palabra factura, es un CFDI. Sí, es cierto, y te dicen eso, ¿y tú qué es eso? Pues la factura. Ah, ok, ok. ¿Y qué es el CFDI? Si me ayudas. Ay, ¿dónde está? A ver, a ver si lo hago. CFDI, y comprobante fiscal digital por internet. Exacto, y la traducción para todos los que lo conocemos es nuestra factura. Sí, o PRODECON, que te he anunciado durante todo el programa como delegado de PRODECON, que es Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es. Sí, muy interesante conocer todos estos acrónimos y más allá de eso, pues quien tenga acceso a este manual, todas las dudas aclaradas, porque siempre existen muchas dudas, independientemente de en qué régimen estemos, cuánto tiempo tengamos, si estamos activos o no, tan solo esto que nos dijiste, la aclaración de la dirección, qué importante es que hagamos este movimiento. Muy importante a la fecha y aquí damos precisamente a ver a qué te vas a dedicar, explicamos cuáles son los tipos de regímenes que hay para que tú puedas en este ABC para el contribuyente decir, oye, quiero empezar un negocio de qué, dónde lo voy a vender, cómo quiero hacer mi negocio, porque al día de hoy ya no es el clásico negocio, rento un local, abro la puerta y ahí vendo mi producto. Nos llegan contribuyentes, recuerdo un contribuyente que vende maquinaria de esa pesada y que decía, es que yo no tengo inventario, yo no tengo un lugar. ¿Cuál es? ¿En dónde trabaja o en dónde funciona usted? Pues en cualquier restaurante que tenga internet, yo ahí me siento y ahí hago mis negocios. Pero usted vende máquinas súper pesadas, sí, pero ¿cuál es la mecánica ahora? La globalización nos ha traído muchos cambios, todo en línea, Luz Amalia le pide una máquina, él tiene su proveedor, ya en, en este caso era en Brasil y Luz Amalia la quiere de tales características, tal color, tal y llega el producto. Nunca el proveedor quien te vendió nunca toca a esa máquina, no tiene un inventario como antes teníamos que tener ahí las máquinas para que las fueras a ver o las saco de mi almacén. Ahora el internet te da otras opciones, ahí buscas lo que quieres. Exactamente y las plataformas, la tecnología viene a hacer un negocio y ahora existe un régimen específico de enajenación o prestación de servicios a través de plataformas. Entonces, si yo, en la pandemia se nos dio mucho estudiantes de universitarios que compraron una bicicleta y se dedicaron a distribuir alimentos, a distribuir cosas porque no salíamos y ellos tuvieron muchas oportunidades, la vieron ahí, algunos hasta compraron vehículo para poder transportar cosas más grandes. Entonces, ellos empezaron a ver ¿y cómo pago mis impuestos? Pues la plataforma va a ser las veces de quien te paga y ya con esa información que ya la tienen que precargar, también se tuvo que modificar el SAT, se tuvo que actualizar para controlar a esas plataformas y poder tener la información si Sergio Cáceres se registra en la plataforma, cuánto es lo que está generando de ingresos. Sergio Cáceres se genera un reporte, también la plataforma hace las veces de retenedor para capturar algunos impuestos y esa información se va al SAT. Entonces, cuando Sergio quiere declarar, pues básicamente ya está la información precargada solamente para palomear, haces el pago en caso de que tengas un diferencial todavía a cargo y con eso se hace su declaración. No, pues está súper interesante y aquí en el manual pues viene desde lo que son los acrónimos que ya mencionaste, las contribuciones, tipos de contribuciones, los impuestos, clasificación de los impuestos, que esa es otra que no le entendemos, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué me quitan tanto? ¿Y eso para dónde va? Eso es algo y quiero hablar a título personal pero también a nombre de todos los contribuyentes del mundo que a veces dice uno hay tanto que trabajo y el SAT me quita un montón. Exacto, son, depende del régimen de la actividad que realice es como yo voy a pagar mis impuestos y es lo que vemos precisamente en este manual explicar a qué me dedico, recibo un sueldo y salario, pues ahí no tengo mucho margen para poderme mover, hay una tabla progresiva que llega hasta el 35% de la tasa del impuesto. si yo tengo me voy al régimen simplificado de confianza al recico que ahora ya saben todos nuestros televidentes que es esa es una tasa progresiva del 1% al 2.5% entonces varía mucho de la actividad y aquí lo explicamos para que valore el contribuyente cuál es la mejor opción para el pago de impuestos. Yo lo menciono de la siguiente manera, hay ligas menores y ligas mayores entonces siempre recomendamos empezar por una liga menor para llegar por ejemplo el régimen simplificado de confianza te topa a ingresos de 3.5 millones de pesos y de ahí sigue el régimen general entonces recomendamos que empiecen por este régimen hoy es que yo espero vender mucho más perfecto en el momento que llegues y superes te brincas a las ligas mayores como yo lo menciono y así empiezas a aprender de lo más simple hablando administrativamente y también una carga tributaria menor que puedes aprovechar y cuando sea el momento adecuado de pasarte a este régimen mayor pues ahí brincas ya traes algo de experiencia y ya se te va a hacer mucho más fácil porque la carga administrativa si es mayúscula y es que es poco a poquito verdad y dar pasitos y conforme vayas teniendo pues un mejor que te vaya yendo mejor en tu negocio pues obviamente que vas a entrar como tú bien dices a ligas mayores y ya será otro tipo de cálculos en tus impuestos pero pues a veces vemos tablas y ni siquiera sabemos si nos toca estar en esa tabla pero ya nos estamos asustando así es y también el manual luz amalia tenemos obligaciones por supuesto pero también tenemos derecho que en muchas ocasiones algunos contribuyentes no conocen y aquí lo explicamos en un capítulo específico que son las deducciones personales después nos preguntan mucho oye Prodecom ¿qué es lo que yo puedo meter en mis gastos? ¿cuáles son las facturas? ahora ya sabemos que es el CFDI ¿cuáles son mis facturas que yo puedo meter? para todos los que somos personas físicas precisamente las deducciones personales podemos pedir las facturas pagar con mi tarjeta y eso me va a minimizar mi pago del impuesto en la declaración anual que son honorarios médicos dentales gastos hospitalarios nutriólogo psicólogo colegiaturas crédito hipotecario aportación a meafore lentes graduados que en ocasiones no sabemos que podemos meter todos los estudios de sangre radiografías tomografías todo eso puede ser deducible entonces viene explicado también con este ABC para que el contribuyente lo conozca y diga ya lo sé ahora ya a partir de hoy voy a empezar a pedir mis facturas sí porque normalmente lo omitimos y es una parte crucial para que también se pueda tomar en cuenta como gastos también los las deudas por ejemplo si tenemos algún préstamo bancario un préstamo en una caja de ahorro también entra no solamente el crédito hipotecario solo el hipotecario el crédito que pediste para tu casa sí el crédito de auto no el crédito personal tampoco eso es no solamente el crédito hipotecario no como deducción no a una empresa pudiera entrarle porque yo pedí un crédito para comprar un vehículo que es una camioneta que voy a repartir pero el directo el crédito solamente sería el crédito hipotecario ok muy bien hay que hacer ese tipo de aclaraciones porque luego uno dice no si se puede a mí me dijo mi contador que si se puede pero igual no lo entendimos muy bien y aquí lo tenemos precisamente en el manual explicándolo precisamente todas las deducciones personales para que quede lo más claro posible y si tienen cualquier duda pues puedan acudir con nosotros este manualito es un buen libro que leer la verdad nos haría muy bien a muchos para quitarnos algunas dudas que tenemos y también pues hacer mayor conciencia de cómo podemos a nuestro favor hacer también lo que tiene que ver con el SAT que no nada más es obligación esto que decíamos de quienes están jubilados y pensionados este anuncio que ya no vamos a alcanzar a hacer porque vamos a corte en el siguiente bloque que no se lo pierdan y sigan con nosotros porque en serio que es una muy buena noticia la que nos va a dar el delegado de PRODECON en relación a una devolución para jubilados y pensionados ahorita nos va a explicar de qué se trata cómo es todo lo relacionado está muy buena noticia te recordamos que nos estamos viendo por televisión en el 10.1 TV abierta de Nayarit comunica 10.3 televisión abierta 110 megacable 1110 megacable HD a través del 100.3 FM 550 M en radio plataformas de redes sociales Nayarit comunica volvemos enseguida y seguimos con nuestro especialista de hoy el delegado Sergio Cázares delegado de PRODECON y hablando de este ABC de este manualito estaban ahorita mandando un mensaje aquí via whatsapp preguntándome dónde se compra el manual porque urge el manual es completamente gratuito lo tenemos de forma digital en nuestra página de www.prodecon.go.mx ahí lo pueden bajar nos pueden mandar un correo a nuestra delegación el correo es delegacion Nayarit arroba PRODECON.go.mx con eso nos mandan el correo me pueden compartir el manual y se los compartimos te lo voy a compartir Luz Amalia por los que te estén preguntando si se los envío por whatsapp también lo tenemos y que tú se los puedas enviar y en el caso de que quisieran a lo mejor alguno de forma impreso pues ahí en nuestra delegación es Allende número 2 Poniente Planta Alta esquina con Avenida México ahí se pueden acercar para que puedan tenerlo vemos algunas personas que ocupamos tener las cosas en físico que si nos gusta más porque de repente como que te queda más la información cuando la tenemos así en físico que la estamos tocando es demasiada información que viene aquí ni siquiera sé por dónde preguntarte más si la verdad es información que es muy relevante muy importante viene por secciones precisamente no quiere decir que te tengas que leer todo el manual sino ya tu caso específico vas viendo qué es lo que te llame la atención pero está enfocado para todos los contribuyentes por eso viene todos los regímenes todas las explicaciones las deducciones personales que te comentaba antes de irnos a la pausa que son gastos que comúnmente a veces hacemos y decimos chin no pedí la factura tienes que ir a algún hospital te haces algo alguna consulta desafortunadamente te tienen que operar o algo pide tu factura y te va a ayudar porque ese gasto es deducible y te va a generar en su caso te puede generar un saldo a favor o una disminución si es que te toca pagar un impuesto hablando de eso del saldo a favor pues hay una buena noticia ya dinos ya cuéntanos esta noticia que la verdad a mí me dio mucho gusto porque implica una devolución a quienes andan batallando por esta cuestión de que ya son jubilados pensionados de que ya tienen otras circunstancias de vida enfermedades medicamentos exacto precisamente a los jubilados y pensionados que les paga Secretaría de Administración y Finanzas que es gobierno del estado este tipo de contribuyentes que son contribuyentes yo les digo que son mis jubilados y mis pensionados este gremio precisamente hemos hecho una revisión y en los años 2019 20 y 21 hemos detectado que casi todos tienen un saldo a favor entonces una cantidad que les va a devolver el saldo que es lo que hay que hacer no solamente llegar porque a veces llegan ahí conmigo ya vine por mi dinero vengo por mi dinero a Prodecon porque me dijeron que aquí lo están devolviendo tenemos que hacer un procedimiento que es presentar mi declaración anual generar mi formato electrónico de devolución en donde hacemos ese reclamo pero necesitamos varios puntos que vamos conjuntamente con ellos ayudándolos necesitamos que pidan en gobierno del estado los timbrados de nómina 2019 20, 21 y 22 ¿cuál es otro requisito? deben de generar deben de tener su firma electrónica si al día de hoy no tienen su firma electrónica nosotros les ayudamos para generar la cita para que el saldo les diga a qué día y a qué hora van a ir por su firma electrónica y ya con la firma electrónica podemos generar ese reclamo para esa devolución y el otro requisito de inicio es el último estado de cuenta bancaria entonces ya tenemos tres timbrados de nómina que se piden en gobierno del estado por ahí por la calle Mina en fondo de pensiones ese es uno la firma electrónica si no la tienes acude con nosotros para ayudarte a formar la fila aquí en Allende número 2 poniente a un ladito de una institución financiera así es acerquita de gobierno o sea luego luego ahí hacen todo exactamente pueden ir por el timbrado de ahí se vienen con nosotros ya tenemos timbrado firma electrónica y un estado de cuenta el más reciente del contribuyente porque ahí ya ahora como es todo electrónico ahí le van a depositar su saldo a favor a la cuenta bancaria que esté a nombre del contribuyente para hacer la declaración anual también con ustedes pueden tener todas las declaraciones nosotros las hacemos recordando que nuestros servicios son completamente gratuitos es presentar la declaración y segundo paso presentar un reclamo como ya es una declaración extemporánea que no se presentó en tiempo y forma ya no te lo devuelven en automático tienes que hacer una reclamación en donde vamos a subir ese estado de cuenta esos timbrados de nómina para decirle al SAT aquí está mi información aquí está lo que me retuvieron hay un saldo a favor por favor depósitamelo en esta cuenta y para conocer de cuánto estamos hablando cuánto es el saldo a favor ustedes les dicen o cómo es si ya que tenemos los timbrados ya que tenemos la firma electrónica hacemos el cálculo porque como dijimos al principio el impuesto se paga por una tasa entonces la mayoría de los jubilados hay unos que van y que traen el mismo sueldo entonces se puede se puede decir los que traen este sueldo genera este saldo a favor pero ya es contribuyente por contribuyente porque varían las cantidades ¿y esta devolución por qué es delegado? esta devolución es muy importante en 2019 2021 la administración la secretaría de finanzas de aquellos años hizo una retención mayor a la que me correspondía entonces hubo por ahí un error un error que se tuvo de cálculo entonces si a lo mejor mi cálculo ahorita que yo lo hago me sale 10 pesos a mí me retuvieron 15 entonces ese diferencial entre el 10 y el 15 que son 5 eso es lo que me genera un saldo a favor cuando el patrón me hace los cálculos en mi anual casi siempre me tiene que salir tablas así lo conocemos sin nada siempre y cuando solamente tengo un ingreso cuando tengo más de un patrón siempre me va a salir un impuesto a pagar pero me regreso al caso específico de los jubilados y pensionados ellos en 19-20-21 del saldo que tenían de impuesto a cargo fue mayor al que les correspondía de la tabla entonces por ello todos tienen ese derecho a poder solicitar esa devolución y me gustaría aclarar Luz Amalia que este servicio vuelvo a reiterar es completamente gratuito y nosotros hacemos todos los cálculos porque hay algunos que llegan y dicen oye pero después no me va a buscar el SAT porque me devuelvan esta cantidad no estamos haciendo el cálculo conforme a la ley porque precisamente el origen es un error que hubo en ese momento de hacerles el cálculo y ese error fue una tasa mayor ok pues yo creo que está súper claro y pues con esta claridad ya saben hay que acercarse para pedir primero en gobierno del estado sus timbrados de nómina luego se pueden pasar acá a PRODECON para ver lo de la firma electrónica a la firma electrónica y en su banco un estado de cuenta banco esas tres cosas con eso empezamos les hacen el cálculo hacen la declaración anual y ya les dicen tanto te tienen que regresar y pues empieza ese proceso de solicitud ¿verdad? así es y recordar que todos los servicios son completamente gratuitos agradecer también a todos los contribuyentes que ya en estos 12 años han acudido a PRODECON para poderles ayudar y recordar que seguiremos trabajando con ellos pues aquí le mandan un saludo delegado dice necesitas una semana completa mínimo de este tema muy buen ponente se dé a entender bien y claro gracias gracias de verdad gracias por estarnos viendo y escuchando aquí estoy checando mire por ejemplo aquí hay una duda dice pero es que luego cuando te regresa el SAT después te busca y te quita más ok y lo comenté hace un momentito y aprovecho el comentario es nosotros como PRODECON y voy a traducirlo con el acrónimo PROCURADURÍA de la Defensa del Contribuyente todos los procesos que hacemos los hacemos con fundamento en la ley revisamos si nos ha tocado contribuyentes oye es que yo vengo porque me dijeron que tengo saldo a favor y cuando hacemos la revisión le tenemos que decir sabe que conforme a la ley no le corresponde un saldo a favor lo que pagó de impuestos o lo que le devolvieron es correcto y en este caso ya tenemos hemos revisado el caso tenemos N número de casos y todos 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 se les ha devuelto y al día de hoy todavía ninguno el SAT le ha solicitado algo porque no es una devolución indebida está fundamentado totalmente en ley conforme a los reglamentos también que vienen en las leyes y por ello es su derecho y yo sí los he hecho en algunas pláticas de municipios que hemos sido con jubilados y pensionados es su derecho si usted no lo quiere ejercer pues no hay ningún problema usted dona regala ese dinero al SAT y ahí se lo deja pero es su derecho de poderlo pedir jubilados y pensionados ojo mucho ojo atenta atenta información que les estamos brindando en estos momentos y como tú bien lo dices está fundamentado en la ley obviamente si no fuera así pues no vendrías de manera pública estar diciendo hey todos los jubilados y pensionados vénganse para acá exacto jubilados y pensionados que reciban ingresos de gobierno del estado que es secretaria de administración y finanzas en los ejercicios dos mil diecinueve veinte y veintiuno hay una retención mayor por ello les genera un saldo a favor y dentro de estas actividades tan importantes que tiene PRODECON pues volvemos a hacer mención y énfasis en este manual en este ABC para personas contribuyentes y que tiene toda la información que queremos saber acerca de nuestro paso en lo que tiene que ver el SAT ¿no? lo que vamos a pagar lo que podemos deducir las devoluciones que en un momento dado podemos obtener algo que a mí me llamó mucho la atención que me decía mi contador el otro día es que del año pasado quedó un saldo a favor y ese lo vamos a tomar en cuenta y con eso vas a pagar menos impuestos se llama compensación eso yo no sabía cómo se llamaba pero se me hizo muy bien ese dato exacto la verdad yo no lo había entendido muy bien pero pues quiere decir que no todo es malo y uno normalmente cuando escuchas SAT cuando escuchas impuestos dices ay pues voy a ganar 10 pesos me van a quitar casi 40 y por eso me enojo ¿no? y con eso me quedo tal vez y aquí aprovecho tu comentario Samalia porque se nos da mucho precisamente oye voy a ganar más y voy a pagar más sí porque la tasa del impuesto sobre la renta pero también recuerda que tienes tus derechos y aquí en el manual tenemos tus deducciones personales ese es un primer punto y otro que me gusta comentar mucho es si tienes información verídica confiable y oportuna entonces puedes generar tus pagos de impuestos conforme la constitución dice que debe de ser de forma proporcional y equitativa entonces por eso reiteramos la invitación a que puedan acudir hagan la pregunta que sea todas las preguntas son muy importantes y en este manual de orientación tributaria lo tratamos de decirlo con este ABC para poderlo explicar pero también pueden acudir a la delegación de PRODECOM aquí en el estado de Nayarit para poderlos orientar si del manual dicen oye pero aquí yo me quedó esta duda cómo le voy a hacer ya el caso concreto y real cuando a lo mejor empiezan un negocio y es ahí vuelvo a repetir cuando empiezan o van a empezar un negocio es muy importante que se acerquen a tener la información que a veces llegan contribuyentes oye es que tengo dos años que tengo el negocio y apenas me quiero registrar en el SAT entonces y que cuál es la situación pues es que ya llegó el SAT ya me está revisando ya me están revisando estados de cuentas ya me dio miedo exactamente pero el tema es tener la información oportuna en el momento en que vamos a iniciar este negocio entonces reiterar la invitación a esa cultura contributiva acercarte a tu delegación de PRODECOM Nayarit con los servicios completamente gratuitos para que puedas tener la información te la explicamos así como estoy el día de hoy te sientas con nuestros compañeros contadoras y contadores en donde te vamos explicando para que puedas entender ok y luego mira también vienen las obligaciones fiscales ante el IMSS el Infonavit que son muchas las dudas que tenemos al respecto también así es cuando yo empiezo un negocio es me registro ante el SAT pero cuando tengo trabajadores se empieza a generar un impuesto de seguridad social si yo contrato a alguien entonces lo tengo que registrar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social voy a pagar las cuotas de seguridad social y también se registra ante el Infonavit porque es su derecho para poder obtener una vivienda en cierto tiempo entonces también somos asesores porque orientamos y ayudamos con cualquier autoridad fiscal que es el SAT el IMSS el Infonavit ahí también les orientamos y les decimos oye por eso las características de cada contribuyente son es que yo lo voy a hacer solo bueno es que me va a ayudar mi hijo mi hija ahí es un negocio familiar que trae características diferentes no yo si voy a contratar a una persona porque en la mañana trabajo yo lo voy a atender en la tarde pero en la mañana si contrato a una persona que no es mi familiar entonces estará en cierto horario y habrá una relación laboral entonces tendremos la obligación de pagar esos impuestos por la seguridad social que interesante todo lo que nos estás compartiendo oye antes de que se nos olvide este es el momento de agradecer este hermoso set que por cierto dijiste que te gustó verdad nuestro set estos bellos colores gracias a Sears si tú quieres hacer alguna adecuación o cambio en la decoración de tu casa de tu habitación de tu espacio de oficina donde tú quieras ve a Sears porque Sears me entiende y yo maravillada a mí me encanta me encanta todo esto que tenemos todos los días enmarcando el programa Derecho de Mujer ya nos quedan poquitos minutos Sergio la verdad esa información tan valiosa y tanto que preguntar todavía me llamó la atención también aquí dentro del índice que estaba viendo que vienen las funciones principales de PRODECO pues que al final pues es la delegación que tú representas y creo que es muy bueno que hagamos como un resumen de esto aquí dice la creación del Ombudsperson fiscal así es somos PRODECOM es el primer Ombudsperson fiscal en México no todos los países tienen este Ombudsperson es la persona que defiende de forma gratuita en este caso al contribuyente entonces México es pionero en esa parte porque PRODECOM ya tiene 12 años como lo hemos venido comentando ya en pro de la ayuda al contribuyente entonces estamos ayudando al ciudadano al contribuyente y digo al ciudadano porque de repente nos llegan casos por ejemplo de alguna ama de casa que le llegó una cartita por parte del SAT para decirle oye quiero que me informes de estos depósitos que tienes en las cuentas bancarias y en ocasiones nos ha tocado más en la zona norte que sus hijos o nietos se van al extranjero trabajan y le están mandando dinero precisamente y nos tocó te digo en algunos de aquellos municipios van a la oficina en donde retiran ese dinero porque es un envío de dinero ya ahora ha cambiado un poquito pero eso fue hace algunos años el envío del dinero se cruzan la calle y van al banco rojo al banco azul y depositan el efectivo y esa información que le llega al SAT dice ella es ama de casa bueno no sabe que es ama de casa no está en la base de datos del RFC no paga impuestos y está teniendo depósitos de tantos pesos mensuales pero es que quiere decir que no debe ser poquito ¿verdad? exacto son cantidades el SAT no es en ocasiones no revisa las cantidades sino la continuidad que se pueda dar que es lo que piensa el SAT que está vendiendo algún producto y no lo está reportando ahora la recomendación y aprovecho Luz Amalia es que todos esos dineros que se hagan entre familias sean por transferencias que no sea dinero en efectivo y se pueda poner el concepto apoyo familiar mejor transferencia exactamente porque se ve el origen y destino comida cena renta no apoyo familiar exactamente ok me están diciendo de una llamada ¿cuál es la pregunta de la llamadita? ¿a partir de cuánto es esa cantidad del depósito para las amas de casa? ¿en qué momento ustedes así como que lo detectan y dicen a ver esto ya es mucho lo que le están depositando? ok las cantidades depende del tipo de banco los bancos más grandes tienen un techo por decirlo de esta manera un poco más alto a unos bancos más pequeños detectan detectan eso pero esa información el banco mes a mes le pasa la información al SAT de todas las cuentas bancarias y más de lo que se deposita en efectivo lo vamos a volver a invitar cualquier duda que puedan ir a las oficinas de PRODECON